Pokémon Sol y Luna, Nintendo expulsa a más de 7500 usuarios por hacer trampas A mediados de mes habíamos hablado que Ubisoft había decidido expulsar a 1500 usuarios de For Honor por hacer trampas en el juego Pues bien, parece que las compañías se están poniendo sedias en ese sentido porque hoy Nintendo ha confirmado la expulsión de 7500 usuarios de Pokémon Sol y Luna Por el mismo motivo Joder tío, pero es que la gente solamente entraba a los servidores a hacer trampas Según ha explicado la compañía a través de la web Pokémon Global Link, ha expulsado a 7651 usuarios de Pokémon Sol y Luna Por utilizar juegos modificados con sus trucos desde su Nintendo DS Estas versiones modificadas consiguen obtener beneficios a la hora de jugar online Contra los otros jugadores haciendo que fuera prácticamente imposible jugar contra ellos De este modo todos los usuarios de Pokémon Sol y Luna han sido baneados No podrán hacer uso de funciones online del título Así se quedarán sin poder acceder al título en particular de moda multijugador a las clasificaciones a las misiones globales Recordemos que no es la primera vez que Nintendo toma de medidas ya que hace un par de meses expulsó a otros 6000 usuarios de Pokémon Sol y Luna por hacer trampas Pero que tramposos, todavía están jugando en un servidor que es gratis y se lo pasan haciendo trampa, pero que gilipollas Recomendamos no utilizar trucos ni acciones que incumplan la norma de la comunidad a la hora de jugar ese tipo de títulos con opciones online Para evitar ser expulsados, si quieres conseguir ventajas de manera más fácil Pues trasnoche mi amigo chaval, dale duro, practica, entrena a tu mascota, vuelve a nivel 99 en 3 segundos, let's go inmediatamente